La redacción de Nostre Sports es la 12.51 Así que vamos a parar todos de hacer faena y hasta B Y vamos a hacernos aquí la picaeta Y hablar de cosas importantes, Sergi De lo que ha pasado el fin de semana ahí en el deporte Así que nada, pues oye, te presento, Sergi Martínez Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, muy bien, muy bien, con muchas ganas ¿Cómo ha ido tu fin de? Bueno, la verdad que bastante bien, un fin de deporte Como no, como siempre, así que vamos a comentar todo lo que ha pasado Que son bastante cosas Oye, pero deporte de hacerlo, de verlo Bueno, de hacerlo solo de sábado por la mañana Que fui al gimnasio y luego ya Como Vicente de la que se adecina En el sofá viendo todo Aprendiendo, ¿no? Motos, todo, todo, sí Muy bien Bueno, pues nada, señores Recordaros a todos, ¿no? Que nos podéis seguir aquí en Twitch También luego podéis escuchar esto en formato podcast En nuestro canal de iVoox Y el vídeo, ¿no? En nuestro canal de YouTube Y por supuesto que todo ello lo publicamos en NostreSport.com Así que, bueno, pues Sergi Vamos a arrancar, ya vamos a arrancar con el fútbol Y, bueno, pues teníamos un derbi esta semana, ¿eh? Un derbi que, jolín, ojalá se pueda conservar muchos años, ¿no? Un Valencia-Elche Yo, a ver Antes de dar este derbi Fíjate cómo venía cada equipo, ¿no? Un Valencia que, oye Que primera victoria fuera de casa Mestalla Nosotros en nuestro podcast Comando Che Éramos infinitamente optimistas para este partido Pensábamos que desde el punto de vista valencianista Joder, pues en Mestalla Al Elche que lo está pasando fatal Al cambio de orden de entrenador Que, bueno, puede ser una reacción Pero posiblemente salir fuera no era el mejor momento Y éramos muy, muy optimistas para el Valencia Desde el punto de vista del Elche Pues, hombre No nos gustaba mucho, ¿no? La elección del entrenador Una salida que dábamos por perdida Y, bueno, pues, no sé El partido Dime tú Yo, mira Hoy he tenido clase Y a mis alumnos les he preguntado, ¿no? Hay algunos valencianistas Algunos, pues como siempre En todas las clases, por desgracia Hay gente de todo Del Madrid, del Barça Y, oye, también tengo que decir Que hay muchos que se la repampinfla el fútbol, ¿eh? Cada vez más Pero yo lo veo, ¿eh? Año a año También es verdad que yo Menor lo estoy aquí soldando Que con mis alumnos Hay más chicas Lo cual no quiere nada decir Faltaría más Dios me libre Pero es verdad que Que el porcentaje de tías aficionadas al fútbol Aunque es muy grande No es tanto como el de chicos A eso me refería Pero, bueno, a lo que voy Que sí que constato Que cada vez hay chicos Que yo pregunto ¿Qué equipo soy? Y dice No, si es que me la sopla Y dice Joder, tío Ya no es ni siquiera Bueno, no voy todos los domingos Pero como yo no voy Pero, bueno, lo sigo un poco Soy Valencia No, no Se pueden matar Así que creo que el fútbol Tiene un problema ahí Pero bueno, volvamos Yo he preguntado Y entre los futboleros Me han dicho Y estoy totalmente de acuerdo Decir Primera parte Muy bien el Valencia Segunda parte Muy mal el Valencia Es que es así Las dos caras, ¿no? Del Valencia Me he puesto un Valencia Muy superior en la primera parte Que incluso mereció Haber metido a un gol más De hecho, bueno Es que esto es El Valencia Club de Fútbol Y es el fútbol, ¿no? Al final el Valencia Es muy superior En los primeros 20-25 minutos Y en el minuto 25 Un penalti a favor del Elche Clarísimo Por una mala salida De Mamar de Asbiri El partido está en 0-1 O sea, yo estaba en bestia No puede ser Que este partido Que el Elche No ha salido de su área Vaya a 0-1 Bueno, pues así es el Valencia Así es el fútbol Y a veces pasan este tipo de cosas Que no siempre Gana el mejor A partir del 0-1 Es verdad que el Valencia Sigue la misma tónica Yendo para arriba Un Elche que seguía El mismo plan de partido Encerradito atrás Y aprovechaba Pues eso Un balón parado Alguna contra Un fallo individual Del Valencia Y bueno, pues Gracias a un penalti Que es también clarísimo A favor del Valencia Sobre Gallá Pues Cavani consigue Su primer gol Con la camiseta del Valencia Y luego Sigue el Valencia El ataque Un centro perfecto De Almeida Pone el 2-1 En el marcador En la primera mitad Yo Lo he dicho, ¿no? Que creo que el Valencia No merecía ir perdiendo La primera parte Mereció ganar Como así Se plantó En el descanso Con 2-1 ganando Luego la segunda parte No sé si es porque Cavani Lo tiene que cambiar Gattuso Por un golpe en el tobillo Y salgo duro El equipo Ese cambio Lo nota muchísimo No sé Por poner una explicación Porque no me entra en la cabeza Como haces una primera parte así Y en la segunda Juegas de esa forma El Eche ya empieza a dominar Es verdad que no es un dominio Como había tenido el Valencia En la primera mitad Sobre el Eche Pero ya vimos un Eche más Tirado para el ataque Teniendo más ocasiones Y bueno, pues al final Yo creo que en computo general Creo que el Valencia No merecía perder Pero creo que igual Un empate Pues podría Considerarse como justo Aunque Yo creo que una victoria El Valencia hubiese sido Lo más claro Pero es verdad Y ahora Ya te dejo hablar Que al Eche De pegar una robada Impresionante Es que Claro Hemos hablado Del punto de vista del Valencia Del punto de vista del Eche A ver Yo del punto de vista del Eche Bueno También sensaciones agridulces Porque creo que Dulces En cuanto que Oye Pues no nos engañemos Vimos uno de los mejores Elches de este año Porque es verdad Que el Valencia Fue muy superior La arrolló Pero el Eche Que es que no Joder Pues es que el partido Que tenía que hacer Estar atrás Ordenadito Venimos toda la temporada Hablando de las concesiones Defensivas del Eche Y es verdad Que se mostró Más sólido Más organizado Y sobre todo Yo creo que la gran virtud Del Eche Es que Joder No lo tenía fácil Y aunque es verdad Que se encontró un 0 Luego fue al descanso 2-1 Y no bajo los brazos Quiero decir No salió a Mestalla 2-1 Que no sean 5 Que era perfectamente El guión del partido Que estaba escrito Salió a intentar Luchar y tener soluciones Y lo consiguieron O sea que Creo que Sordulce Luego la mayoría Es que Es verdad Que lo del Elche Con los árbitros Tienen mala pata O sea Se junta un poco A lo mejor De equipo pequeño Y que Pues quieras que no Cuando hay duda Pues tienden a perjudicarle Y luego Por ejemplo Lo del Es verdad Que Oye Era un gol Que no le concedió Porque el árbitro Se equivocó Se precipitó ¿No? Pitando una falta Que claramente Hubiera sido Bueno Pues que se hubiera dejado Continuar Habría finalizado Un gol Yo creo que ahí Es simplemente Pues que el árbitro Se precipita Y pita Pero claro Al Elche Le cambia De empatar A ganar A ver Yo cuanto a los errores Arbitrales Tengo que decir Que Yo siempre me quejo De los Sabes que yo Con los árbitros Soy bastante Bastante De la opinión De que no creo Que vayan a perjudicar Al Elche Ni al Valencia Cuando se lo hacen Vale Pero Lo explica muy bien Peremilla Que por cierto Ahora lo vamos a escuchar También Bueno Lo que yo decía De los árbitros Lo que siempre digo Es que Lo del otro día Del Elche Es un error Que no se puede cometer Yo creo que el árbitro Tiene que ser De hecho creo que Si va a ser sancionado Con un partido Uno o dos partidos Sin arbitrar Porque es un error Garrafal O sea Eso es como si yo Publico un artículo Y pongo que El Valencia Hace los deberes Y pongo Valencia Con B Y hace sin H O sea No se puede cometer A estos niveles Ese tipo De errores Pero Es un error Que puede suceder Porque lo dijo Peremilla Que ahora lo escucharemos Los árbitros Son personas Y es un error Que puede tener una persona Lo que no me entra En la cabeza Por ejemplo El penalti Que le he pitado Una leche Contra Mallorca Que El árbitro Que está en el campo Puede no pitarlo Porque es una interpretación Que igual Estás ahí al 100% Y no ves penalti Pero ostras Tienes 100.000 cámaras Y 1.000 repeticiones Para ver esa jugada Y hay un árbitro Sentado en una sala Como estamos nosotros Sentados viendo Esa jugada Repetida mil veces Y a cámara lenta Entonces Esos errores Son los que no me entran A mi en la cabeza Pero el otro día No se puede cometer Pero Puedo entender al árbitro Que Estás en Mestalla Mestalla o cualquier campo Con 40.000 personas Ahí pitándote Tú eres el foco de atención Puedo entender Que se precipite Pero Puedo repetir Que no se puede cometer Esos errores A mi Yo creo que Es que lo hemos comentado Tantas veces Que decir Los errores ya Porque esto es un error De interpretación De la jugada Pues bueno No deberían ocurrir Pero mientras seamos personas Ocurrirán Por desgracia Pero los errores De que te dices De no, no Es que hay 18 cámaras ¿Cuántos árbitros hay en el VAR? Creo que hay 3 3 o 4 Y dices Mira Es que es imposible Que no lo vean Yo no creo en complor Olvídate Son chorradas Eso no funciona Creo yo Vamos que no funciona así Pero es verdad Que desafía toda la lógica Bueno yo creo Que tienes la prueba De que esta semana Ha sido polémica Lo de Rubiales Que decía Que el peor equipo Que le caía mal Es el Valencia Junto con Villarreal Y Sevilla Y el Valencia La acaban de salvar No perder Contra el Elche Entonces si nos ponemos así No hay complot Yo pienso que no Porque al final Puede que Rubiales Que es el presidente De la federación Pero Rubiales No es el árbitro Que estaba En el CEP el otro día Que igual ese árbitro También le cae mal El Valencia O el Elche Pues no lo sabemos Pero al final Es el primero Que quiere hacer bien Su trabajo Y se puede equivocar Pues como si yo salgo Y me equivoco Voy a repetir Yo lo que no entiendo Pues eso El penalti por ejemplo Que le pitaron al Elche El último partido Contra el Mallorca No lo puedo entender Bueno Oye hemos hablado Ahora volvemos a la Valencia Pero ya que has hablado De Pere Milla Llevamos también Toda la temporada Diciendo que no se engancha Que no tal Ayer dos goles Que bueno Ayer no El sábado Ayer dos goles Y el segundo Bueno el primero Fue post penalti Y el segundo de cabeza Pues bueno Fue un buen gol De delantero Remata bien A ver si es una buena noticia Para el Elche No sé Pues sí Estábamos criticándolo Los anteriores Picaeta Que no estaba No solo Pere Milla Sino muchos jugadores Que tienen que ser importantes En Elche No estaban a su mejor nivel Y bueno Pues Pere Milla A ver si De cara a los próximos partidos Con estos dos goles Pues le sube la moral Al final un delantero Lo que tiene que hacer Es meter goles Y es la única forma De que Mira Cavani Estamos viendo un Cavani Que con 35 años Habiendo metido Más de 300 goles En su carrera Estaba ansioso Por meter su primer gol Con el Valencia Al final te quitas Como una losa Mental Que hace que Pues cae uno Y empiezan a caer Los siguientes Pues ojalá Es que el Elche Lo necesita como el beber Así que ojalá No sea un punto Y aparte En Pere Milla Esta temporada Porque el Elche Lo necesita mucho Yo también tengo que decir Una cosa Vale Que entiendo que La gente del Elche Este muy cabreada Por ese Por ese Gol anulado Que no se tiene Por qué anular O sea es que Es la interpretación De como no Se tiene que dar Una ley de la ventaja Porque la da Y luego lo pita Cuando el tío Va a rematar Delante del portero Quitando todo De la polémica Arbitral y tal El Elche Si juega como en la primera parte En enero Está en segunda división O sea es así O sea no puede salir A todos los partidos A 0-0 Lo he dicho antes En la primera parte El Elche no se acerca A la portería Bueno pero Pero tú como Si eres el Elche ¿Cómo saldrías a Mestalla? ¿Saldría? Como en la segunda parte Desde el principio A ver yo creo que En la segunda parte Mejora el Elche Por demérito del Valencia No porque el Elche Vaya a salir De una manera diferente Bueno Pero no perdieron La cara al partido Yo no les vi Que se dieran por perdidos De lo que decía De vamos 2-1 En Mestalla Bueno pues que no nos metan Dos más A ver no No porque Si que lo intentaron Si si Pero no porque El Elche Porque el Valencia No estuvo acertado Si el Valencia Como estuvo ante el Celta Y como estuvo ante el Getafe En el minuto 20 Vas 3-0 Como pasa contra el Getafe Lo que me refiero Que el Elche No ha aparecido Por la portería De Mamar Davili De hecho la falta Es una falta Está casi en el medio Del campo Que centras al área Y Mamar Davili Si sale bien Como lo hace casi siempre No sucede nada Y ahí te pones Con un 2-0 Podrías ponerte Y ya se acaba el partido Es que se acaba el partido Ahora Lo que te digo ¿Cómo saldría el Elche? Pues como salió La segunda parte Un Elche que Gracias a que el Valencia Empieza con una actitud Muy baja Una intensidad Flojísima Empieza a controlar Más el partido Empieza a tirar La línea defensiva Un poquito más adelante Si vemos un Elche así Puede hacer cosas Pero un Elche Como en la primera parte Que es El Elche Yo lo dije En el comando Che Lo dije el viernes aquí El Elche de Jorge Almirón Empezó muy bien Pero como acabó Era lo que vimos En la primera parte Del Valencia Que Recuerda Que el Elche De Jorge Almirón Tuvo hace muchos partidos Y perdió nueve Y por goleadas Y siendo muy inferior al rival Como fue la primera parte O sea que el Elche Entiendo que estén cabreados Por el árbitro y tal Y con toda la razón Pero el equipo Tiene que mejorar mucho Es verdad que Es el primer partido Que Jorge Almirón Entrenó solo dos días Totalmente de acuerdo Pero si juegas Como en la primera parte El Elche baja sonda de visita La reacción del Elche Tiene que empezar Este fin de semana Que juegan en casa Era contra el Bueno es que Tenía un calendario Complicadísimo ahora Claro es que el Elche Juega el miércoles Contra Real Madrid En casa Y luego va al campo El español Que el español Tenía una losa mental De ese equipo De que no ganaba en casa Ya ganó contra O sea ha ganado Este fin de semana 1-0 Contra Valladolid Y bueno Vimos un mejor español Estamos viendo un mejor español Con el paso de las jornadas No es una salida fácil Y evidentemente Recibir al Madrid Pues no es fácil Bueno Pues oye Sergio Vamos a hablar un poco Del tío de la foto Es que Creo que es La mayor esperanza Valencianista Y con razón Porque fíjate que De Cavani Es que mola mucho Porque hemos ido Partido a partido Diciendo como va su mejora Pero bueno Es un tío Es un delantero Lo que se le pide Es que marca goles Es verdad que Bueno que el penalti ¿Te las tenías todas contigo? Que lo iba a tirar ¿O qué? Hombre Viniendo de haberlo fallado En Pamplona No O sea Tenía el corazón de vídeo Pero decía A ver es Cavani Ha tirado 4.000 penaltis En su carrera Ha metido casi todos Lo va a meter Encima en casa Contra el Echi Va motivadísimo Y luego decía Y luego decía Buah pero es que Contra los Asasuna Lo falló Pero yo confiaba en Cavani Siempre que lanza un penalti Este tipo de puristas ¿Tú crees que va a ser El tirador de penalti Del Valencia? Sí Por supuesto Bueno Fijo el mismo Después del partido Luego contra el español Evidentemente si pierdes La inflamación Tú Artich Es que eso es El tipo de cosas Ningún equipo se puede permitir Pero un equipo de Valencia Que no va sobrado En absoluto Mucho menos Y luego tío Es que joder Que no venimos de ganar La Champions League Estamos ahí en el barro No podemos ir de sobrados Ganando 2-1 Ni al Elche Ni a nadie Es que joder A mi me cabrea Porque dices Tío Nos hemos dejado 2 puntos Sin ninguna necesidad Y no vamos sobrados Y nos hemos dejado Principalmente por nuestra culpa De no haber sido capaces De mantener la intensidad A 90 minutos Que es lo mínimo Que se le debe pedir A cualquier jugador de fútbol Bueno Es que este resultado Es una decepción Es un pinchazo Que seguramente A final de temporada Te vayas a acordar Porque Estás viendo Que tus rivales O según hablan Rivales tuyos Para Europa Betis Ganó ayer Al Almería Un equipo que está en descenso La Real Sociedad Ganó su partido Es decir Estos equipos No están fallando Contra rivales inferiores A ellos Y más en casa Entonces el Valencia Este tipo de partidos En casa Ante el colista Que venía sin ganar un partido No se le puede escapar Porque Haces malo La victoria Ante los Asuna La haces mala Porque ¿Para qué te sirve Ganar fuera de casa Si luego Es lo mismo Haber ganado el Elche Y haber empatado en los Asuna O perder en los Asuna Porque para mi El otro día es como si pierdes Porque un empate No sirve para nada Para mi el otro día Es como si pierdes Y cuando yo digo En el vídeo dije Pérez dos puntos Y leí por Twitter Hombre Pérez dos puntos Y el Elche Era quitar el 2-3 O sea Yo digo que pierdes dos puntos Por el resultado No por las sensaciones Que también Que yo creo que el Valencia Fue superior Incluso Podía merecer ganar ¿Por qué no? Pero Estos dos puntos Nos vamos a acordar Seguramente a final de temporada Porque no se te pueden escapar Porque encima Tus rivales directos Entre comillas No se le están escapando Entonces ¿Qué pasó en la segunda parte? Ni mucho menos Porque no estuviese Cavani Y en la segunda parte Lo que pasa Es que es una plantilla Joven Y piensa que al 60% Después de haber visto En la primera parte Que has sido tan superior al Elche Piensas que en la segunda parte Al 60% Y pensando ya En el campo del Sevilla Del partido del martes Ganas al Elche Y en esta liga No hay ningún equipo Excepto Real Madrid En casa Que pueda ganar Al 60% A ningún rival Oye ¿Y tú crees Que eso es culpa Del entrenador De no haber sido capaces De meter caña Y mantener la intensidad Porque simplemente O sea siempre estamos Alabando a Gattuso Y bien que hacemos Que es un tío Que es capaz De transmitir eso Pero lo cierto Que estas bajadas de intensidad El equipo ya la ha tenido Algunas veces Y a lo mejor El entrenador No está consiguiendo Algo en la tecla Para mantenerla Ya no digo tenerla Pero mantenerla Claro Es que Claro que es culpa Del entrenador Es culpa del entrenador De los jugadores también Porque al final Los que juegan son ellos Y la intensidad O que Por ejemplo En el primer gol del Elche Que no En el segundo gol del Elche Perdón El que no presionan fuerte No presionan con una intensidad Adecuada Para un partido De primera división Son los jugadores Pero también es el técnico De pues eso De que en tu equipo Salga a la segunda parte Jugando al 60% También es culpa tuya Y luego también Porque en los cambios No estuvo acertado No consiguió cambiar Es verdad que tampoco Tiene grandes cosas En el banquillo Y más con la baja De Castillejo Pero no consiguió cambiar El partido El partido De la segunda parte Fue súper ramplón Por parte del Valencia Intensidad súper baja Y es verdad que Ya lo hemos visto Lo vimos en Vallecas Lo vimos en una segunda parte Contra el Español Las dos caras Que estamos viendo El Valencia Las dos caras El Valencia Perfecto del Getafe Lo vimos En la primera parte Ante el Elche Y el Valencia Desastroso Que vimos en Vallecas Lo vimos en la segunda parte El Elche Se vieron reflejadas Las dos caras Que tiene este Valencia Puede ser porque Es una plantilla joven Pues puede ser Porque igual Una plantilla veterana En casa Con 2-1 Empieza a perder tiempo En la segunda parte No se juega nada Aunque quieras ir al 60% Y ganas Estos chavales jóvenes Pero yo no le echo La culpa de que sean Jóvenes o viejos Es que no puede ser Que el Valencia Se haga la segunda parte En casa Contra el Elche De esa manera Ya está Es que no Ni viejo Ni joven Ni nada Oye Y a ver ¿Cuáles son los próximos rivales De Elche Y de Valencia? Bueno pues si quieres Empezar a ver Valencia Es mañana Sevilla-Valencia A las 7 de la tarde Y el sábado Otra vez en casa Contra Mallorca Otro rival Al que tú tienes que ganar A las 6 y media Elche-Real Madrid Miércoles A las 9 Español-Elche Domingo a las 2 En el campo del España Madre mía Que semana más complicada Para los dos Yo desde el punto de vista A ver Con el Elche Has dicho Elche-Real Madrid Y luego Español-Elche Español-Elche Pues es que el Elche Tiene que puntuar Es que no lo sé Bueno yo veo Muy difícil Que gane Ante Real Madrid Porque estamos viendo Un Real Madrid Que es un equipo Súper maduro Sabe cómo manejar Los partidos De una manera bestial Y llega en una Muy buena dinámica Real Madrid Lo veo Infinitamente superior Al resto de los equipos Incluido el Barça Este año Es decir Tú decías Al 60% En casa Yo casi diría Que fuera Cuando tienen necesidad Es verdad Que se les puede complicar La liga En casa Por eso se han dejado Un punto fuera Pero creo que Si tuvieran necesidad Que les fuera la vida En ellos Bueno punto fuera No se han dejado ninguno Han ganado todos los partidos Fuera de casa Solo han patado En un partido Cerrar ahí Porque parece que Nos va a detener la policía Que vienen los rusos Sería Pues eso Que nada Que el Real Madrid Ha ganado todos los partidos Fuera de casa Solo empató uno Contra los Asuna En su estadio En el Santiago Bernabéu Entonces Es un Real Madrid Que aunque esté mal Puede ganar Es que es así El Real Madrid Esta temporada Incluso de la temporada pasada Es que Puede que No juegue un fútbol Muy precioso Pero es efectivo Y gana Y luego tiene jugadores Pues que con esos Testellos de calidad De Los Madrid Vinicius Benzema Valverde Es que al final Es muy complicado Y es un Elche Que yo creo que veremos Un Elche Como el de la primera parte Ante Ante el Valencia Y el Valencia No es el Real Madrid Si el Real Madrid Tiene las ocasiones Que tiene el Valencia Te mete 3 en 20 minutos Bueno Pues a ver Si frente al español No tiene alguna chance más El Elche Tiene que buscarlo Es que no le queda otra Oye Es que aquí ya No estamos plantando Aquí nada En el parón del mundial Y lo que no puede ser Es que a mitad de noviembre Estés descendido Es que eso no puede ser No es aceptable No el Elche Todo lo que juegue ya De aquí a fin de temporada Son finales Son finales Y ahora el Valencia Valencia Sevilla Sevilla Valencia perdón Bueno pues A ver Yo lo estaba pensando antes Era más pesimista Con el Osasuna Valencia Que con el Sevilla Valencia Porque veo He visto jugar Sevilla Esta temporada He visto jugar A los Osasuna Y a los Osasuna Lo veo un equipo Mucho más hecho No más hecho Porque Sevilla también Son los mismos Casi prácticamente De hace 3-4 años Pero el Osasuna Saba lo que juega El Osasuna Sabes perfectamente Cuando vas al campo De los Osasuna Lo que te vas a encontrar Y en el Sevilla No El Sevilla este año Está muy mal Con el tema De Lopetegui Y ahora con San Paolo Y bueno pues Entraron nuevo Ha mejorado un poquito Pero tampoco es un Sevilla Tan fuerte Y tan seguro Como lo era Con Julen Lopetegui En los 3 años anteriores Entonces No sé que Sevilla Nos vamos a contar El martes Pero creo que si el Valencia Juga como la primera parte Ante Leche Y como ante los Osasuna Puede perfectamente Ganar en el Pijuán Hombre Yo también soy bastante Otienista En el sentido de que Creo que el Valencia Cuando ha puesto intensidad Ha sido un buen Valencia Y que frente al Sevilla Es un equipo Que bueno pues Que en el imaginario De los jugadores Lo ven como un rival derecho Un equipo grande Y que joder Que sí que le van a poner Esa intensidad Y hasta ahora Cuando le han puesto intensidad Hemos visto a un buen Valencia Y bueno Por lo menos Un Valencia competitivo Así que soy realmente Optimista también Y luego Sí, sí, sí No, no Bueno El partido frente Frente al Sevilla Y luego era Frente al Mallorca en casa Yo la verdad es que Espero que Que se vayan acabando Este tipo de desenganches Y que al Mallorca Se le arrolle Arrollarlo No creo que lo arrolles Porque un partido en primera Arrollarlo Es casi Complicadísimo Y más un Mallorca Que está jugando muy bien A mí Para mí es una sorpresa Yo en el tier list Desde que hicimos Para YouTube Puse a Javier Aguirre Como un entrado flojo Porque teníamos que poner Alguien ahí Y pusimos a Javier Aguirre Y sinceramente Me ha sorprendido mucho Su Mallorca Creo que Ha competido muy bien Ante el Barça Ha competido muy bien Este fin de semana Ante el Sevilla Aunque es verdad Que los dos partidos Los ha acabado perdiendo Pero luego Es un equipo también Muy parecido a los Asuna Que sabe muy bien A lo que juega Sabe Sus puntos fuertes Sus puntos débiles Y los aprovecha Al máximo Sobre todo Evidentemente Sus puntos fuertes Así que No va a ser un partido fácil Y que se nos olvide Este aura De que el Valencia Como el otro día Porque yo Iba para Mestalla Y decía Joder No sé ni para qué Vaya Mestalla Vamos a ganar 7-0 al Elze No, no, no Es que el Valencia Cuando tiene este aura De Valencia El Elze Este no ha ganado un partido Lleva un punto Venga A ver Minuto 30 3-0 Sobraos Pinchas Es que el Valencia Yo tengo la sensación De que el Mallorca Se nos da bien No sé Al final Les acabamos ganando Casi siempre Bueno Pues el año pasado El año pasado En Copa Ganamos allí Que costó la vida Pero se ganó ¿En Copa? Sí, no Que fue la eliminatoria Sí Yo creo que en Copa No jugábamos No, no jugábamos En Mallorca Jugábamos el partido Este que antes De la Copa Sí, fue antes De la Copa Que jugábamos En San Mames Y decían Buah, partido en Mallorca Y ganamos 0-1 Con golazo de Paulista Que fue Carlos Vicente ¿No? No sé Yo José Creo que Estás equivocado Sí Fue A ver Álvaro Arcos Puede ser que fuese A Mallorca No, no Y Carlos No fue a Mallorca Ostras tío Pero es que no fue Igual era Álvaro Arcos Era el Atlético Baleares Era el Atlético Baleares Ah Ya Calla, calla Es verdad El Atlético Baleares Otras Mallorca Allí ganamos 0-1 Con golazo de Paulista Con un golazo En medio campo Pero aquí Metió Gaya En el último minuto Porque perdimos O sea, empatamos Pero íbamos perdiendo Hasta el último minuto Que metió Gaya Entonces el Mallorca Bueno, puede que históricamente Se te dé mejor Porque evidentemente Históricamente Valencia es infinitamente mejor Que el Mallorca Pero el Mallorca Es un equipo complicado Así que yo no iría Con el tema de Espero que esto haya servido También de elección De decir Al 60% o al 70% No vamos a ganarle A nadie Ni al filial Así que Vamos a jugar siempre al 100% Concentrados Mentalidad correcta Como dice Gattuso Una y dos Y tres veces Y ganar al Mallorca Evidentemente Pero primero Tienes que jugar En el Pijuan Que yo soy Relativamente optimista Pero siempre que vas al Pijuan Da igual que Sevilla Este mal o bien Es como Mestalla Son plazas muy difíciles Una oficina que aprieta mucho Y Y el Sevilla Tiene un buen equipo Aunque esté muy mal Y no tenga delanteros Pero Sevilla Tiene un equipo Que te puede ganar Cómodamente Bueno Oye, Sergi ¿Qué hacemos? ¿Hablamos del Levante O hablamos del partido El Villarreal de esta noche? Hablamos del Levante Mira, pues Antes de pasar Como has hablado del Sevilla Yo no quisiera dejar de hablar de primera ¿Has visto lo del Betis Y lo de La adaptación esta de Quevedo? Sí Está guay, ¿no? Sí, está guay Eso, mira Yo lo he comentado esta mañana por Twitter Es un cántico Bueno, la canción del verano ¿No? La de Quevedo con Bizarrap Es un cántico que hizo la afición del Betis O sea, adaptó esa canción de Quevedo A un cántico para el Real Betis Y ahora, tío Todas las aficiones se están copiando Voy al campo del Levante Y canten esa canción Bueno, pero eso... Voy a Mestalla y canten... Tío, ¿no? Un poco de personalidad Yo creo que eso ocurre con todos los cánticos de fútbol Más o menos que le quitas cuatro letras Pero es el mismo cántico con el mismo final Y te da igual que estar en Pamplona Que en Sevilla Pero, escucha Que en Milán Que en Londres, ¿eh? Sí, sí, pero... Ya, pero... El típico cántico de Valencia Club de fútbol Y todo eso Que todos los mismos... Todos los equipos lo tienen Cambiando Valencia Club de fútbol Con Levante Unión Deportiva O Real Madrid O lo que quieras poner Pero esto es una canción muy propia Que es una letra muy propia del Betis Que dice que ha ganado la Copa este año Que es campeón de Copa Tío, yo el otro día no me gustó escucharla en Mestalla No me gustó Tú tienes tus cánticos Y si quieres poner un cántico Mira si hay canciones nuevas Adapta una canción nueva A tu cántico Pero no te copies Del Betis Que, oye, me parece fenomenal Yo no decía... Ni sabía que se cantó en Mestalla Decía lo de la imagen que vimos del Betis Sí, sí, sí Pero bueno, que se cantó Y bueno, yo le voy a pegar aquí un palito A la afición del Betis Que ahora es el mejor Betis de la historia Pellegrini ya se convirtió en el tercer técnico Con más victorias de la historia Voy a errar Betis balompié Pero yo quiero ver esas mismas imágenes Cuando vengan mandadas O sea, Sergi sí, tío Que no lo voy a ver No seas amargón Está muy bien Solamente decía que era guay Que me pareció chulo Ver todo el estadio con sus lucecitas ahí Decía, o sea, que guay, tío Es que la afición del Betis Tiene la etiqueta como la afición del Atlético de Bilbao De la catedral del fútbol Y la afición del Betis De que siempre está con su equipo De que vas al campo del Leganés Hay un hincha del Betis Vas al campo... Sí, sí, sí Pero en el campo del Betis Cuando el Betis estaba casi para descender Contra la Almería Estaba el presidente y sus familiares O sea, que me refiero Yo he ido a Mestalla Valencia estando luchando por el descenso Y ha habido no 40.000 personas en Mestalla Sino 40.000 dos horas antes Me gustaría ver eso también en el Betis Es que la afición del Valencia Tiene esa etiqueta De que no está con el equipo De que es muy exigente No, no, perdona Es que el Valencia es exigente Porque su historia ha sido muy grande El Betis ha sido una castaña históricamente Ha sido una castaña No tiene ni una liga Y es muy exigente Demasió exigente con la historia de su club Y luego Ahora es el mejor Betis de su historia El otro día en el partidazo de Cope ¡Buah! 60.000 personas en el Villamarín Hostia, nos ha jodido Si no están ahora ¿Cuándo lo van a estar? Bueno, está claro, está claro Pero bueno Que era chulo de dar luces Sí Oye, por cierto El otro día se lesionó Black Es que, no, mira El partido del Valencia-Elche Mabardavili le pegó un puñetazo A Central del Elche Que por eso se fue en camilla Y todo me está ya levantado aplaudiendo Es que el otro día También le he pegado un golpe a O'Black En la catedral del fútbol En el San Mamés Y le pitaron Bueno, son diferencias Que me gustaría recalcarlo aquí Y además en la catedral del fútbol San Mamés Que a mí me encanta Viroa y el País que tal Pero es verdad que No es la primera vez que comentamos eso De que se retira un jugador lesionado Y en el Valencia lo sabemos bien Y en lugar de apoyarle Encima se le critica Que dices Oiga, pues mucho señorío No demuestra eso Bueno, tú y yo Estuvimos presentes En la catedral del fútbol Y un compañero nuestro de Valencia Por celebrar el gol del Valencia Porque es su trabajo Que está en la radio Y tiene que narrar el partido Y decir gol, 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 gol No, de Hugo Duro Que fue en ese momento Pues un capullo le increpó Varios capullos casi De todas maneras También es verdad que Sergi Por desgracia Capullos hay muchos Y en todas partes Es que No creo que sea propiedad De una afición No, ya, ya Está claro Pero que yo he estado Y tú también Nos está en Mendizor Roza No ha pasado nada Estuve el otro día En el campo de Vallecas Que mira que la afición de Rayo Tiene fama de No pasa absolutamente nada Y vas a la catedral Del fútbol Y sí que pasa Bueno Sigamos ¿Alguna pollita más? No, de momento ya No me sé Ninguno Bueno Pues vamos a hablar entonces De Levante A ver ¿Por dónde empezamos? Levante tenía Un ciclo de dos partidos ¿No? Después de De la salida A ver si lo digo bien Al pobre Umbrera Que se ha ido De Midinafti De Midinafti Y Felipe Miñambres Que se ha hecho cargo Provisionalmente Y parece que ya está seguro De Javi Calleja Sí, ya sufición Pero de estos dos partidos Se ha hecho cargo De Felipe Miñambres Y bueno Es verdad que eran Contrarrivales A priori asequibles Pero es que Levante estaba pinchando Con todos los rivales A priori asequibles Así que Bueno Creo que es una Magnífica noticia A pesar de todos los pesares A tranca de abarrancas Ha costado Pero es que También lo decíamos Es decir Aunque fuera el mejor Levante Que nadie piense Que ibas a jugar Contra Leganés Y le ibas a ganar Con la gorra Lo cierto es que Seis de seis Y creo que Buah Es Hombre Cambia mucho Ver el Levante Hoy Lunes 17 de octubre Con estos seis puntos Hace una semana Cambia mucho Te da aire Ves Un proyecto que bueno Que renace Que no estás tan mal Ya en la clasificación No sé Bienvenidos A la segunda edición Ganas dos partidos Y estás ahí arriba Pero hay que ganarlos Es que eran Eran importantes Pero si los ganas Estás ahí arriba Como pierda el Levante En los dos próximos partidos Volverá hasta abajo O sea yo Siempre decimos Que Alonso Puede ser uno de los Mejores representantes De la afición del Valencia Ahí De Levante Perdón Que lo escuchen En el podcast La semana pasada El martes pasado Y que escuchen En el podcast De mañana o pasado Que grabaremos Alonso García Porque Es así Segunda edición Es así Ahora Todo parece muy bonito Un nuevo entrenador Que ilusiona Que viene con dos victorias Que estás a dos puntos De playoff Que estás cerquita Del ascenso directo Que viene un calendario En el cual te enfrentas A una Ibiza Que para mí El Levante Pues es superior Y puedes ganar Que te enfrentas A un Sporting de Gijón Que en casa Es uno Y fuera de casa Da lástima Porque es así El Sporting de Gijón Y no fuera Fuera de casa Y en casa El Sporting de Gijón Hoy puede ganar 5-0 Y al día siguiente Perde el 5-0 O sea es que Es súper irregular Y la gente Ya está motivada Está orgullosa Y ya ve las cosas De otra manera Es segunda edición Es el fútbol Y yo que me alegro Que está todo Pero bueno a ver Está claro Que no se ha conseguido El objetivo Que queda mucho Y que se Pero Pero es que El Levante Tocó fondo Es verdad Tocó fondo Y por el motivo que sea Y hombre De tocar fondo Ha salido para adelante Joder Ahora podremos ir mejor O peor Pero bueno Joder Ha cambiado Yo sí que creo Que ha cambiado mucho En esta semana Estos dos partidos Nuevo entrenador Nuevo ciclo Seguido O sea imagínate Que no lo ha hecho En lo que llevamos de temporada Bueno Oye Y ¿Cómo viste A la propuesta De Felipe Viña? Nosotros siempre Como en casi todos Los entrenadores interinos Le pedimos que no Que no le den Ataques de entrenador Que no Que no invente Que sea conservador Y que ponga Que no se complique la vida Que ponga a los jugadores En el sitio Y poco más Bueno poco más Que ya está bien Para eso es el interino ¿Te pareció ¿Te pareció Adecuado? ¿Algunas cosas Que te chirriaron? Bueno Creo que vimos Un Levante Más protagonista Con la pelota Que quiere más El balón No tan Ultra Ultra Defensivo Como era con Medinafti Que eso era Vamos Una cosa de locos Pero hombre Al Levante Le queda muchísimo El Levante Le queda Enlazar jugadas En el ataque Le queda Al nuevo entrenador A Javi Calleja Que esperemos Que lo consiga Sacar el mejor rendimiento De los jugadores Clave Porque no lo está sacando Vemos un Defrutos Que aún no está bien Al 100% Vemos un Iborra Que tampoco está bien Pepelu Es verdad Que el otro día Antes Leganes Está bien Pero no lleva Una buena temporada Entonces Creo que El Levante La propuesta Con Felipe Miñambres Creo que va a ser Muy similar A lo que va a proponer Javi Calleja Es decir Un equipo Dominador De la pelota De la posesión Que quiere jugar A fútbol Que quiere divertirse No tan Bueno iba a decir No tan Agarrado Tácticamente Como era con Medinafti Pero bueno Medinafti era el primero Que decía que Él de tácticas No quería hablar Porque él eso No lo usaba Entonces no sé Un entrenador Que no utiliza Ninguna táctica Habría que Hacérselo a mirar Pero No tan Defensivo O sea es que Vimos un Levante Contra Mirandés Ya que cambió Un poquito Su Bueno Su mirada Es decir Un poquito Querer la bola Ataque Bandas Con el Mirandés También con cierta polémica Creo que fue un penalti Que no le pitaron al Mirandés A mí es que me parece No que le he pitado No que le he pitado en el Levante Perdón A mí me parece penalti O sea mira que yo siempre con las manos y tal Pero me parece que en esa posición Desde Alevines Te enseñan que tienen que estar las manos detrás de la espalda Y no las tenía Las tenía despegadas Te dan la mano Es penalti Que sí que no te la puedes cortar Pero Es como si yo voy así a rematar Pues hombre tío No es lógico que vayas así tío Las manos Aquí detrás Si te da Porque las tienes despegadas Es penalti Para mí le da Para mí es un penalti clarísimo Sí Luego viene la polémica De que se repite Porque hay un jugador del Levante Que está adelantado Eso sí que es cierto Que ahí entiendo que se quejen Porque de los 400 penaltis Que se puedan tirar En una o dos temporadas En primera y segunda división No se repite ninguno Por eso Este se repitió En teoría se tiene que repetir Porque la norma está ahí puesta Y si el árbitro ve Que está adelantado Se tiene que repetir Pero claro Si lo haces en uno Hazlo en todos Que no se hace Por ahí la polémica Pero bueno Ese partido Es verdad que el Levante Los últimos minutos Sufrió Porque en segunda división Vayas donde vayas Vas a sufrir Pero supo el equipo Mantenerse Un Dani Cárdenas Que hizo una o dos paradas de mérito Al igual que ayer Antes Leganes Y se llevó los tres puntos Hay que sufrir Para ganar en segunda Fuera de casa encima más Y yo creo que el equipo ahí Cambió su mente No creo que hayan puesto La cama a Medinafti Porque vemos un Levante Muy parecido Pero bueno Hay veces que la pelotita Te entra Otras veces que no Y ya está Porque ayer también El primer tiro a la puerta Fue en el minuto 45 O sea Tampoco vimos un Levante Excelso De hecho Cuando le empatan Empiezan a haber pitos Empiezan ya La gente a ponerse nerviosa Lo que pasa Es que es el fútbol Tira a Johnny Montiel La para el portero Y el rebote Que falla el portero Así es riesgo Le rebote Le cae a Bulldini Y mete gol Igual con Medinafti La para bien Y se acaba el partido O falla el portero Pero el rebote Le cae al central Y despeja Son las cosas Pero yo creo que el cambio Como tú dices El Levante tocó fondo Tenían que cambiar Y creo que si ahora Vamos a hablar del nuevo entrenador Creo que acierta Pues hablemos del nuevo entrenador Javi Calleja Ha costado Porque se hablaba De que estaba hecho Pero en estas teorías Imagino que lo que estaban haciendo Era negociando Los flecos del contrato Los manejos del contrato Pero bueno A mí se me ha hecho larga Pero al margen de eso A ver Yo asocio a Javi Calleja A su etapa en el Villarreal No sé Tampoco Soy un cateto No tengo mucha idea de fútbol Lo primero que me viene O lo que me viene de este hombre Es eso Y no a un gran Villarreal Sino a un Villarreal Que podía haber hecho más De lo que consiguió con él Pero no soy capaz De dar más referencias De él Es verdad Me da la sensación De que en general El levantinismo Estaba razonablemente satisfecho Con la designación De Javi Calleja Al menos es un tío Que sabe de qué va esto Sí, hombre Mira, yo Cuando decíamos los nombres Y tal Que sonaban Es que él ya sonó Cuando El año pasado Después de ¿No? El próximo entrenador Bueno, sí Este verano Sí, era una de las opciones Lo que pasa es que Evidentemente Económicamente Era Más difícil Traer a Javi Calleja De hecho Por eso ha costado tanto De traerlo Al final Yo creo que Calleja No quería solo un año Quería Un año y otro más Que es lo que ha firmado Hasta 2024 Y bueno Pues casi que ha venido bien Esas negociaciones Porque yo No quería ver a Javi Calleja Sentado el domingo Me parecía todo muy precipitado Ahora tiene una semana por delante Hasta el sábado Que es el siguiente partido Ante el Ibiza Para trabajar Para conocer a los jugadores Para él le ha venido fenomenal Coge al Levante Con dos victorias Con las aguas serenadas ¿No? Sin la presión tal Y una semana para trabajar Yo en cuanto a Javi Calleja Sin ser un entrenador Que me entusiasme Porque no me entusiasma Su Villarreal Es verdad que tuvo un año Que cumplió los objetivos Pero no era un Villarreal Que a mí No sé Veo a este Villarreal Es verdad que también Tiene mejor equipo Pero me mola verlo Me gusta Me divierto Precisamente este año Está costando Pero bueno Este año está costando Pero bueno Yo creo que cuando recupere piezas Veremos ese Villarreal Que vimos el año pasado Pero bueno Aún así Sin ser un entrenador Que yo diga Pues como siempre digo Cholo Simeone Marcelino Bordalás Creo que es un buen entrenador Y creo que el Levante Puede salir bien O puede salir mal Pero por lo menos Tiene un entrenador Con experiencia Que sabe manejar un vestuario Porque en el Villarreal Salió súper bien De hecho acuérdate Lo destituyen Traen a Al que está en el Alaves ahora El que estaba en el Levante también No me sale ahora el nombre Ay no me sale el nombre El que está en el Alaves ahora Si alguien nos está viendo Que lo diga Pero bueno El que estaba también en el Levante En su día Lo destituyen A las tres semanas No llega ni un mes Y vuelven a contratar a Javi Calleja Y entra de pie En ese vestuario Es decir Es un entrenador Que ya tiene cierto recorrido En buenos equipos Como es el Villarreal En equipos también sufridores Como el Alaves Así que Creo que el Levante Puede salir bien o mal Pero acierta No como con Medinafti Que tenía dudas Aquí no tengo dudas Creo que llega un técnico Eso Experimentado Que puede sacar el mejor rendimiento De los mejores jugadores Y encima Me moló mucho El mensaje que he trasladado ayer En sus redes sociales Ilusión Que lo vamos a conseguir Medinafti no decía Que el objetivo O sea Cuando presentaban a Medinafti Su primera declaración Le dijo Yo no puedo decirle a la plantilla Que el objetivo Obligado es ascender Porque si no vas a salir al campo Con Tengo que ascender Tengo que ascender Tengo que ascender Y eso perjudica al equipo Este señor Sin conocer a ninguno de la plantilla Ayer dijo El objetivo de ascender Lo seguiremos A lo mejor no lo puedes explicitar O digo Por responderle a Medinafti Es decir Vale no lo explicites Pero no te engañes Es decir Que estás hablando con adultos Creo que cualquier jugador De Levante Aunque tú no se lo digas Sabe perfectamente Que todo lo que no sea Ascender de Levante Es un fracaso Y una mierda de temporada Claro Es que es lo que hay Somos adultos Y hay que asumirlo Entiendo que se pone presión Tal Pero bueno Porque tú lo digas La presión no va a dejar de estar Que es Claro Por eso cuando Medinafti Siempre decían Sus últimas ruedas de prensa Yo siempre he estado En duda Desde el primer momento Cojones Está en duda por ti mismo Porque es como si yo voy A Real Madrid Después de haber ganado A Champions y tal Y decir Mira Tenemos el objetivo De intentar pelear Por la liga Intentar pelear por la copa E intentar pelear por la Champions Tú A la aficionada de Real Madrid Ya no caes en pie Yo te puedo decir Que Como todos Medinafti Fuera y ya está Pero Por ejemplo También en su despedida No me parecía mal tío En lo humano No, no Si yo no digo nada de eso Yo no he dicho Que sea mal tío En lo humano Y de hecho Pienso que es una persona Que se ha dejado la vida Para este proyecto En serio Creo que ha trabajado Desde el primer día Hasta el último Para que las cosas Se dejen bien Pero creo que La ha venido grande Como ahora comentaremos En otro deporte Que hay que contestar Lo que se demuestra En fútbol Es que lo vemos Todos los días Es que Fenómenos como Guardiola Hay uno Y hay uno Porque Guardiola Te gustará más o menos Pero es verdad Que el tío Pues para eso Es un puto genio O es un tío Adecuado Con su capacidad Pero es que eso Hay un Guardiola Y Es que Nos estamos empeñando A hacer Guardiolas Y no funciona Es que no funciona nunca O no funciona En un porcentaje Altísimo Es decir Para primera y segunda división Hay que jugar a tíos Bregados Con experiencia Con Que sepan De que va esto Y las pruebas Sabillas de eso De éxitos son Infinitamente más grandes Que cuando coges A entrenadores Que a lo mejor Lo han hecho bien Pero que Pero que aún Nos han bregado Lo suficiente Y Lo siento Es que Pero es que Lo vemos cada día Es que no es que Guardiola salga bien Hostia Fenomenal Yo ojalá salga bien Con Xavi Pero ya está El hombre más jodido Es que Es muy complicado Que salga Es muy complicado No y aparte Se tienen que dar Unas circunstancias Probablemente Guardiola En este levante Notaba una castaña Pero sí Para hacer el juego Que quiere Guardiola También tienes que tener Los jugadores Que quiere Guardiola Porque aquí vino Si ya no era Por el estilo de juego Ahora es decir Pues un tío Sin mucha experiencia Que coge al equipo Y por su figura Por su trayectoria Al final es que sale bien Y consigue grandes requisitos No sale Que si ha salido bien Con Guardiola Pero un poco más Sí no A ver Lo que tiene que tener Levante Es un entrenador Porque ya tenga experiencia Al final Medinafti Nunca ha tenido experiencia De coger un equipo Y tener el objetivo De ascender Porque el año pasado Con el Leganés Cuando lo cogió No era eso Y con el Lugo Mucho menos Y lo hemos dicho aquí Muchas veces El único mérito deportivo Que ha tenido Medinafti Ha sido un descenso O sea Es así O sea Es que Las estadísticas Y los datos Son los que son Y Medinafti Solo descendió a un equipo Ahora bien Yo lo digo No me parece un mal hombre Y creo que es un profesional De los pies de la cabeza Pero oye Al final Pues Pues te viene grande Yo no digo que Igual en 5 años Medinafti Cuando ya Ya están varios equipos Tenga esa experiencia De tener un vestuario De manejar jugadores De tipo campaña Soldado De frutos Pues oye Pues igual si que sirve Javi Calleja Hasta con Gerard Moreno Hasta con gente Que ha tenido mucha Y sabe como manejarlos Y yo creo que ahí Acierta el levanto Bueno pues mucha suerte Oye Has hablado de campaña Campaña fue pitado Un poquillo Que raro Ya lleva siendo habitual ¿No? ¿Verdad? Bueno a ver Si fue pitado Fue increpado Mejor dicho Porque no estaba convocado Porque sigue lesionado Porque lleva 3 años Donde ha jugado 3 partidos En el Levante Y un aficionado Pues le dijo Según Germán Que es nuestro compañero Que estuvo allí presente Que lo vivió en directo Dijo que Algo así El aficionado Le dijo que Campaña Vete a robar Dinero a tu pueblo En campaña Se lo tomaba mal Le dijo que subiese Luego le dijo Que lo esperaba En el parking Para hablarlo Hostia Para hablarlo Si para hablarlo A puños No que va A ver Yo creo que Aquí pues igual El aficionado Se equivocó En las formas También por la Calentada del partido De que la situación Pues sigue sin estar bien De que Hay un desapego Total de la afición Con la directiva Con el club Y bueno Pues lo pago Campaña Que siempre está En ese palco Que todo el mundo Puede ir Y darle la mano Y hablar con él Porque está al aire libre Entonces Pues le pillaría Cruz al hombre Le diría ahí Cuatro cosas Malas formas Pues mal hecho Por el hombre Y muy mal hecho Por campaña Primero Por entrar en esa polémica Porque eres un tío Que cobras una pasta Y tienes De sobra La experiencia Y bueno Tienes que saber Que con eso Tienes que vivir Porque eres un personaje público Por entrar ahí Y encima Por desafiarlo Con después nos vemos En el parking Pero eso que es ¿Sabes? O sea Ni que fuese eso Acuarela a las 6 de la mañana O sea No Muy mal por los dos Bueno Oye ¿Y cuáles son los próximos compromisos De la banda del Bajo? Bueno pues No hay jornada entre semana Como si la hay en primera Entonces El siguiente partido Es el sábado a las 9 En el campo de Libiza Donde ya debutará Ese señor que está viviendo ahí Muy bien Libiza que sigue siendo ¿No? El presidente salvo Sí, salvo Bueno Pues Sergi Hablamos del Villarreal Sí, bueno El Villarreal poco Porque jugaba esta noche Villarreal os asuna Bueno Ganó, ¿no? En la conference también Sí En la conference Consiguió ganar Donde este señor Fue protagonista Morales Por cierto También fue protagonista ayer Porque fue al campo del Levante Y creo que elogios Tampoco le soltaron Sí, pero fue como aficionado Sí, como aficionado Fue al palco De hecho hay críticas a la directiva Por invitar al palco Bueno, eso ya sabes Twitter Y sí, a mí me fastidia Que bueno Es que a ver Al final Tienes un motivo Pero un tío Que ha sido tan importante Que vaya al campo del Levante Y lo insulten De esa manera A mí no me mola La situación que se va Con Morales No sé Creo que tampoco Para tanto No entiendo El malestar O sea, sí que entiendo El malestar En algunas cosas Pero hasta cierto punto No hasta el punto Que pasa Él Joder No puedo ir a ver al Levante O sea Es que No sé, tío Ya Él o cualquier Al final cualquier persona Es decir Joder, no puedo ir a un campo de fútbol Pero no puedo ir a ver a mi equipo Macho No me jodas No sé Ya, por eso que Bueno, tendrás un motivo Pero bueno Que no me pareció bien Y bueno Pues este señor Volviendo a la Villarreal Fue clave Fue clave ante la Real Sociedad Aunque perdió el Villarreal Porque jugó la segunda parte Muy bien Y luego Contra el Contra el Ay, Austria de Viena Perdón Ahí en Viena Bueno, en el último minuto Pregunta con Azo Que si eso lo hace Vinicius Lo está viendo Hasta En los telediarios Oye Pues ya que estamos hablando De Morales En el Villarreal Jolín Cuando está jugando Lo está haciendo muy bien Pero no está contando En los partidos Más importantes Ya decíamos que Posiblemente es afuera La tónica Que hoy al final El Villarreal también Tiene muchos partidos Y acabará jugando Partidos importantes Pero es que no lo está Haciendo nada mal Cuando juega, ¿verdad? No, no lo está haciendo Nada mal él Y lo está haciendo muy mal El Villarreal Cuando no juega él Porque perdió contra el Betis Empató contra el Sevilla Y perdió contra la Real Sociedad Por eso el partido de hoy Es importantísimo Porque el Villarreal Como pierda hoy Ha ganado el Betis Ha ganado la Real Sociedad Se descuelga Es que se descuelga De puntos Y luego eso también Ha ganado el Atlético Es un partido importante Que tiene que ganar Ante un Osasuna Que su última salida Fue en el Bernabéu Y empató ¿Qué Osasuna veremos? ¿El del Bernabéu O el del Valencia? Ante el Valencia Si vemos el del Valencia El Villarreal ganará Si vemos el del Bernabéu Que estará complicado Estará igual ¿Y tú qué crees? Yo creo que veremos El del Bernabéu Porque hay una baja Que tuvo contra el Valencia Que no tiene hoy Que es David García Y es medio equipo El central David García Da estabilidad defensiva Al final un equipo Como los Osasuna Si está bien fuerte En defensa Pues Es lo primordial ¿No? Hacerte fuerte en defensa Para que no te encajen Y luego ya Pues si tienes Una oportunidad arriba Meterlas Entonces Es una baja Que tuvo ante el Valencia Y se notó En el Bernabéu estuve Fue el mejor David García Y hoy estará Ante el Villarreal Bueno Y hoy Yo creo que el Villarreal Ganará Y el Moreno Sigue siendo baja Con lo cual ¿Tú crees que Seguiremos viendo Morales en el banquillo Y estará Chukuguse 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 Bueno, lo he hecho la mala Hay varias dudas Porque también Coquelán es baja Veremos a ver Si vuelve a ser titular Baena Que a mí Pues me está siendo De los mejorcitos En el Villarreal Y yo le daría la oportunidad Jackson Viene a meter gol No sabemos si le dará La titularidad Por delante de Anjuma Que está fatal O a Morales En punta O a Morales En la derecha Pero es que como El Villarreal Tiene tantas opciones Porque la derecha está Yenemi Pino O sea, mucho Chukuguse E incluso puede meter a Morales Los Celso también Pueden meterlo en la izquierda Hay tantísimas dudas Que no es el once Que va a sacar El Villarreal No lo sé No tengo ni idea De hecho el viernes Haciendo el once El Villarreal Decíamos Pues que hay tantas dudas Lo único que no hay duda Es los centrales Que por cierto Albiol es baja creo Albiol es baja Sí, Albiol creo que es baja Entonces sí que hay dudas ¿No? Sí, entonces sí Bueno, no hay dudas Porque creo jugar a Mandy Y Pau Torres Pero bueno Si estuviese Albiol Es Albiol Pau Yo aún así creo que El Villarreal conseguirá ganar Y debe de ganar Bueno, pues ojalá Porque es que si no No sé Se ha descuelgado mucho Que ha perdido Todos los enfrentamientos directos Y no sé Y bueno Es que su siguiente partido Es el jueves a las nueve En el Camp No O sea que Cuidado Y luego Su otro partido Lo que tiene que hacer Es ganar a Osasuna Y ir ahí Con las ganas De ponerle a puntilla Al Barça Porque si no vas así Pues a lo mejor Acabas para Lo típico ¿No? De que alguien tiene Alguien en algún momento Paga los platos rotos Pero bueno Que no seas tú A ver Bueno, yo creo que El Villarreal En casa del Barça Puede hacer cositas Sí, sí Yo de hecho soy Bueno A ver cómo llega Vamos a ganar a Osasuna Pero si ganamos a Osasuna Yo creo que el Villarreal Buah Nos podemos plantar ahí Y darle un disgusto Al Barça Y oye Bueno A ver Yo siempre pienso Que el Barça en casa Es el favorito Pero El Villarreal Si sale a competir Al Barça No sale encerrado Sale a Poder ganarle A atacar Puede conseguir Algo positivo El Camp Nou De todas formas Se ve una cosa Que un A&M Este año No lo está sabiendo Dar en la tecla Que es La baja de Gerard Moreno No la está sabiendo suplir No la ha sabido Desde que se lesionó Ante el Betis Ni contra Sevilla Ni contra la Real Sociedad Lo de Conferenlin No lo voy a poner Porque el Villarreal Ha jugado contra bandas De trombos y cornetas Entonces Los partidos de verdad De Liga No ha sabido suplir La baja de Gerard Moreno Y eso Tiene que encontrar ya la solución No sé Yo no la sé No sé si en los Cerso Morales En la banda derecha Si es jugar con un 4-4-2 Si es jugar con un Tribote En el centro del campo No lo sé Un A&M Y sabe Infinitamente mejor Más de fútbol que yo Y mejor su plantilla Así que Espero que den la tecla hoy Porque tú lo dices Hoy es muy importante De ver ¿Qué Villarreal podemos ver El jueves En el Camp Nou? Y bueno Y a ver A ver si llega al Mundial Macho Yo creo que no A ver Joder tío Pues ahí me jode Porque creo que es el mejor Delantero que tiene España Ahora Y luego también me sale mal Por él Es decir Coño Putada En su progresión En su proyección Como carrera Pues sí Porque es un jugador Ya veterano Que yo creo que Para el próximo Mundial Está en la lista Pero es verdad que Viene en un estado de forma De ser la pieza clave Del Villarreal Un proyecto que gira Alrededor de él Sí, es una lástima Pero son las lesiones Una vida Pues nada Oye Pues hasta aquí Del fútbol Del fútbol masculino Sergi Hablamos del fútbol femenino A ver Sí, sí, sí No, no Que Victoria al Valencia ¿Verdad? Sí, Victoria al Valencia El único positivo De este fin de semana De la Lama Que ya decíamos Que era un partido Muy Bueno A priori Muy asequible No, asequible Dejémoslo ahí Para el Valencia 0-1 Por cierto Con muchísima polémica Arbitral En la Liga Femenina Un desastre De hecho Al Valencia Es verdad que no acabó En gol Pero pitaban fuera de juego De una ocasión Que yo no entiendo Como pueden pitar fuera de juego Porque está la jugadora Del Valencia aquí Y la defensa de la Lama 10 metros Por detrás No entiendo O sea No entiendo Como puede pitarse fuera de juego Es verdad que luego La jugadora del Valencia Falla esa oportunidad Pero No me cabe en la cabeza Que puedan Que puedan pitar fuera de juego Bueno El Valencia Lo único positivo 0-1 Levante El Levante Juega contra el Levante Las planas Empató creo ¿Verdad? 1-1 Empató Y luego el Villarreal Bueno 0-5 Perdió ante el Sevilla 0-5 Hostia Desastre Joder Desastre Desastre Encima en casa La verdad Bastante sorprendente ¿No? Es el partido De verdad que el Sevilla Tiene buen equipo Pero el Villarreal tampoco No sé Va a perder 0-5 Me parece excesivo Siguientes compromisos Tenemos Valencia Contra el Levante Las planas El domingo A las 4 Villarreal Se va a jugar Contra Granadilla Domingo a la 1 Y Levante Real Madrid En el Ciutat Domingo a las 11 En el Ciutat Sí Por fin Un partido así bonito Pues hombre No te tienes que ir hasta Buñol Que siempre es una pereza inmensa Y bueno Por lo que vivimos aquí en Valencia Como yo Que podría ir O a Paterna O a Buñol Pues se te hace duro ¿No? Porque encima un domingo A las 11 de la mañana Si te tienes que ir a Buñol Pues tela Bueno pues a ver A ver la La asistencia ¿No? Que se consigue En cuanto a la clasificación Levante segunda Ya está dos puntos por detrás De ese Sabes que cuando pinchas El Barça no va a pinchar Y entonces si tú pinchas Ya sabes que va a salir Por detrás del Barça Que sigue primero Con todos los puntos posibles Levante segundas Villarreal décimo Terceras a tres puntos Del descenso Y Valencia séptimas Bueno Pues esto de De fútbol femenino Y así Sergi Ponemos el punto y final A este bloque de fútbol Y bueno Vamos a hablar de De básquet Donde A ver Te dejo a ti que te explayes Esta Bueno Nueva derrota al Valencia Digo nueva Porque ¿Qué hemos jugado? ¿De liga? ¿Tres partidos es? No Has jugado De liga ¿Eh? ¿No? Cinco Joder Y hemos ganado El primero Ganaste el segundo Y has perdido los tres Los tres últimos Y bueno Por nueva derrota Y sobre todo Pues jolín Muy mala imagen ¿No? Del Valencia De básquet De desafección De los recursos De intensidad De todo A ver Bueno A ver por donde empiezo Si quieres Tú tienes focalizado el odio Con el técnico No, no Pero yo lo voy a extender más Vale Vamos a odiar a todos Sí Vamos a odiar a todos Aquí no se le quiere poner Responsabilidades del técnico Que para mí Le viene No enorme Gigante O sea Medinati Le venía enorme El levante Pues a esta persona A Mumbrú Que no me quiero meter con él De que fue una persona mala Como Medinati Yo hablo profesionalmente Y como entrenador De baloncesto Del Valencia básquet Le viene enorme Un proyecto de Euroliga Como el Valencia básquet Pero enorme Está superado De hecho Yo tenía Muchísimas esperanzas Puestas este año En el Valencia básquet Te lo dije Tengo ganas De ir a Euroliga Contra el Vasconia Perdimos Se me fue Todas las ganas Pero el otro día El viernes Ya no se me ha ido las ganas Es que creo que voy a ir De aquí a final de temporada Cuatro veces Contarse la Fonteta Lo que pasó el viernes En la Fonteta Es para que esa noche Destituya A Alex Mumbrú O sea La jornada 5 Sergi En la Sí, sí El 10 de octubre Que es cuando dije eso Mira Es que El otro día Contra el Asbel León Faltaron dos minutos Quita Josep Puerto Que primero estaba siendo El mejor del partido ¿Vale? Luego dijo En rueda de prensa Que no sé si será verdad o no Que lo quitó Porque Josep Puerto Pidió el cambio Porque estaba reventado Si es así Vale Pero Quitas a Josep Puerto Empieza a la Fonteta A cantar Puerto, Puerto Y lo sacas Ya Lo voy a sacar Eso es de primero Que ser un pipiolo En el banquillo Porque si tú lo sacas Es por algo Y si está más físicamente ¿Qué sentido tiene? De que Ahora en baloncesto O en cualquier Te sientas Ya descansado Y te levantas No lo entiendo O sea Tendrá que estar un tiempo Ahí descansando El pobre hombre Porque viene fatigado No encuentro explicación Creo que No sé Creo que es un poquito No sé Se contradice ¿No? Cuando dice Que no Lo quita porque está cansado Pero si lo ha sacado 10 segundos después De haberlo sentado Se ha recuperado Todo en 10 segundos Oye ¿Cuál era su trayectoria Previa al Valencia Basket? Bueno En el Bilbao Basket Que es verdad Que no lo hizo mal Porque salvó al equipo Pero bueno Salvó al equipo Es que Ahora mismo Es como si tú Le das El Atlético de Madrid A O sea A un entrenador Que acaba de salvar a Mallorca Pues a Calleja Y a un Calleja No, no Calleja Es decir El chico tiene experiencia En primera Calleja juega en Europa Me he equivocado con Calleja No sé A Paco López El Atlético de Madrid A Paco López Que oye Que puede salir bien Por supuesto A mí Paco López Es un entrenador Que me encanta Pero Lo lógico Que te salga mal Lo lógico Lo habitual Lo normal Pues eso Proyecto que le queda muy grande Y ya no me centro En el Alemón Bru Porque esta picaeta Que hacemos Ahora La hice un año Con Peñarroya Y yo criticaba también A la directiva Y critico a la directiva Es que me da igual Que esté Ponsarnao Que esté Peñarroya Que esté Mumbrú O que esté Palolaso La directiva del Valencia Vázquez En este caso Chechu Mulero Se ha equivocado Le ha dado tres años A este entrenador Tres años O sea Me parece increíble Y luego Al equipo le faltan Recursos por todos lados En el puesto de cinco Va No No va sobrado Es que Con todos los respetos Y así el Rivero Que me parece un jugador Que lo tendría yo siempre En mis equipos Y me parece que está siendo El mejor del Valencia Basket Ostras Si tu mejor jugador O que tu proyecto Tiene que girar O un partido de liga Como el otro día Ante Lucas Murcia Tiene que girar Alrededor de Yassir Rivero Háztelo mirar Háztelo mirar Porque Y encima con los jugadores Que tienes en el banquillo Luego no sé Desconvoca a Pradilla El día del Vasconia Y falta Pradilla En el campo El otro día Desconvoca A Xavi López Arostegui Deja convocado A Van Rosso Y no juega Ni un segundo San Van Rosso No entiendo O sea es que De verdad Hay cosas que hace Que no las entiendo Y bueno No soy yo Es que al final Los resultados Lo has dicho tú Dos partidos De Euroliga Perdidos En la Fonteta No hemos visto ganar Aún al Valencia Basket Desde el partido Antes de Juventud Pierdes en Bilbao Basket Pierdes contra El Ucán Murcia En casa Y ahora te viene Efes El martes A las siete y media Fenerbahce A las ocho menos cuarto Allí en Turquía Y el domingo A las cinco Contra el Obradoiro O sea Tienes dos partidos De Euroliga seguidos Esta semana en Turquía Vas a perder los dos Pues eh Ya Porque Has jugado contra Los dos peores Prácticamente de la Euroliga Que son Asbelión Y Vasconia Y en casa Y los has perdido los dos Ya Bueno pues semana ¿Qué haría yo con el entrenador? Tirarlo hoy Pero no lo van a hacer No lo van a hacer Porque encima Es que tiene la cultura Esta de De darle mucha confianza ¿No? Les cuesta mucho Mover piezas Que a lo mejor Que muchas veces Es bueno Y es lo que hay que hacer Tener continuidad Pero Javi Teruel Nuestro Bueno Que fue compañero nuestro Decía ayer Por ejemplo En Twitter Hay que tener paciencia Es un proyecto nuevo Es verdad Que hay que tener paciencia Es verdad que hay que tener paciencia Porque yo por ejemplo El otro día dije Que hay que tener paciencia Con Xavi en el Barça Porque es un proyecto nuevo Y ahora digo que no En el Valencia Basket Pero lo veo todo tan podrido La Fonteta se está vaciando Y se va a vaciar aún más Como pasó el año pasado Y las sensaciones son tan malas Y es que ves al equipo ¿Cómo juega tan mal? Tan incapaz de poder ganar A los... Buah No lo sé Yo Es que Joder Empezó la temporada el 1 de octubre Y día 17 Estoy totalmente desilusionado Totalmente desilusionado Y por lo que leo en Twitter Y ya no dejo Twitter Por lo que veo en la Fonteta Es ese sentir general Ya Yo voy con cuatro amigos A la Fonteta Ayer no fuimos ninguno No teníamos ganas De ir a la Fonteta Y menos mal Porque si no me hubiesen fastidiado A la tarde Me quedé en casita Viendo el Clásico Tranquilito Ostras tío Eso no puede ser Es que no puede ser Yo la única La pregunta Sergi es Si 17 días Que tú lo has dicho Empezó la temporada En el 1 de octubre Verdad que Que han habido muchos partidos ¿No? Y que no para Quiero decir Es que el básquet va así Pero no sé si 17 días Es poco tiempo Para todo Para no sé Vale por eso Es verdad que Yo en caliente El otro día Si el entrenador no vale nada Este proyecto ya se ha ido a hacer La mano en 15 días Ayer leía a Javi Te lo digo Vale Vamos a tener paciencia Es un chaval Que le viene grande Este banquillo Vamos a darle confianza Pero ostras Es que no creo que el Valencia Vásquez Tenga que esperar Y tenga que hacer entrenadores Es que no veo a Real Madrid Que ahora El chur Mateo Que tienen ahora Empieza a perder 3-4 partidos Y le den confianza No lo veo Y creo que el Valencia Vásquez Si quiere ser grande Ya no digo Ponerte a la altura De Barça-Madrid Sino Competir ostras Con equipos de Euroliga Lo veo imposible Bueno es lo que decíamos Lo mismo que con Javi Calleja de Levante Es decir que Coño Que hay equipos Que no estamos O sea Que no te puedes permitir el lujo De formar a un técnico Tienen que venir técnicos Ya formados de casa El que tenía que venir Era Pedro Martínez Y no vino Pedro Martínez Y no vendrá Pablo Lasso Porque No van a aguantar Las tonterías Que tiene la directiva De Valencia Vásquez Y me sale mal Hablar Así tío Pero es así Pablo Lasso vendrá aquí Pondrá a caldo a todos Dirá Pedirá fichaje No se lo darán Como pidió Peñarroya Que por eso no renovó Y se pirará Y por eso no vino Pedro Martínez Que salió Enric Carbonell Diciendo que no se O perdón Chechu Mulero Diciendo que no se había reunido con él Y era mentira Porque lo desmintió Pedro Martínez Oye Y una pregunta Sergi Porque pedir fichajes También A ver Es que estamos en lo de siempre Es decir Hay que pedir fichajes Pero el Valencia Vásquez Se los puede permitir Yo no creo Que haya El año pasado pedía fichajes Yo creo que en este momento No pido fichajes Pido Un entrenador Que haga Saque el máximo potencial De Chris Jones De Jack Harper De Pradilla De Xavi López Arostegui Ostras Que Xavi López Arostegui Jugó 20 minutos En la final de Eurobásque Y ahora parece que sea yo Jugando al baloncesto ¿Pero eso qué es? Hombre Pues es un entrenador Como Scariolo Que saca lo mejor De sus jugadores Y ese entrenador De momento No lo está sacando Que no digo que al tercer año Pueda sacarlo Pero que van a estar Dos años fracaso Tras fracaso ¿Qué somos? El Fuenlabrada Con todos los respetos ¿Qué somos? El UCAM Murcia Hostia no Es el Valencia Vásquez Es un proyecto Con muchísimo dinero No puede ser Lo siento De Euroliga Es que Ni Euroliga Se puede Ya Entonces ¿Cómo te van a dar La tarjeta de invitación? Si vas a quedar último En Euroliga No vas a ganar Ni un partido Te van a ganar Bueno Pues oye Crucemos los dedos Y esperemos Que sirva de aprendizaje Y vengan tiempos mejores Es verdad que esta semana No pinta bien Y vuelvo a repetir No solo miro al entrenador Yo ya miro a Chechumulero Que es el director deportivo Máximo responsable De la planificación De la plantilla No de este año De los últimos años Y no ha traído aún Un suplente bueno Para Boyan W Que va arrastrándose Temporada tras temporada De que ganó la liga Pero arrastrándose Y otros jugadores Al final ¿Cuántos años hemos dicho? Van Rosson 37 años ¿Jugará menos? Sigue siendo el mejor Bueno a ver Ahora no lo ponen ¿no? No lo pusieron Pero ayer sí que Sí que lo pusieron Es verdad que Ahora hay jugadores mejor Como Chris Jones Pero típico norteamericano Que juega un partido bien Porque le apetece Como contra el Belión Y ayer no le apetece jugar No juega ¿Así? Bueno Bueno tío Pues esto de chicos Vamos a ver De las chicas Que tampoco tenemos Buenas noticias Sergi Bueno Decíamos Menudo arranque Has tenido La temporada Femenina Porque fue la Supercopa Bueno Empezar la liga Contra la Sparget Una Supercopa Frente al Perfumería Bueno Frente al Sparget Y luego Partido Frente al Perfumería Es que Has jugado Contra las mejores En 10 días Y bueno Pues nos ganaron En la final de la Supercopa Y nos ganaron También en la jornada de liga Bueno En la final de la Supercopa Perdiste contra el Sparget Les ganamos De hecho Nosotros En la semifinal Y perdimos la final Frente al Sparget En liga Sí que nos han ganado Sí 79-63 Bueno También hay que decir Ahí he estado viendo A Cristina Oviña Es una foto De la Supercopa Es verdad Que la sensación De la Valencia Es que Femenina No es la del masculino De hostia Sosafona Pero sí de joder Es que Hemos perdido Los partidos importantes Pero mala planificación Porque aquí ya comentábamos Que era una plantilla corta Si habían lesiones Como el año pasado En este equipo Iba a sufrir Y mira como Perdiste contra el Sparget Y fichaste a la chica Cristianiki Cristianiki Creo que se llama Un mes de prueba Ya te ha reforzado La primera semana De competición Ostras Eso porque ha detectado Que esa plantilla Si se lesiona Como está lesionada Cristina Oviña Rebeca Allen Y Alba Torrens No va a ningún lado Tiene buen equipo Que puede ganar Pero Rebeca Allen Y Alba Torrens Han llegado Y se han incorporado ya No, no, no Siguen lesionadas Y ahora Cristina Oviña Está un mes de baja Ya Es que a eso Súmale todo ¿Y qué le ha pasado A Cristina Oviña? Pues no sé Qué tiene exactamente Creo que tiene una rotura Pero ha sido En el partido este No, no Antes del partido Fue parte médico Un mes de baja Y oye Es que igual Le queda mucho A Rebeca Allen Ya Yo creo que todos Tienen muchas ganas De ver a Alba Torrens Es la El fichaje Bueno A las dos Rebeca Allen Que es nuestra Mejor jugadora En este momento Y Alba Torrens Que es el gran fichaje La mejor jugadora Española De todos los tiempos Joder Que está costando Mucho verlas Y verlas juntar Es una pasada Claro Es que al final Un equipo se debilita La verdad Que están saliendo Jugadoras de la cantera Muy buenas Que también están Rindiendo muy bien Esta temporada Pero hombre No nos engañemos Tener a Rebeca Allen Tener a Cristina Oviña Tener a Alba Torrens Disponible Va a cambiar totalmente Este equipo De Rebeca Allen Eran dos meses Pues a no le quedará Y a Alba Torrens No sé exactamente Cuánto le quedará De baja Aquí lo único bueno Es que ya sabemos Pues creo que La exigencia Para el Valencia Basket En liga Pues se limita A los partidos Frente a Spargirón A Spargirón Y Perfumería Del resto Pues pueden ir más Al trantrán Haciendo pruebas No necesitan que estén todas Lo que pasa Que joder Es que Todo eso tiene que ser Preparación justamente Para los momentos clave No fallar Porque si La putada del Valencia Basket Es que Quedas como quedas Vas a estar ahí arriba Pero También es que tienes Tres partidos clave Que eso es lo que hace Que consigas títulos o no Y son los que tienes Que acabar ganando Si quieres luchar Por tener títulos No sé Eso en la Liga En la Liga Nacional Claro En Neuroliga Que el Valencia Basket Femino Está en Neuroliga también Pues Aún no ha empezado Cuando No sé si le queda mucho Para que arranquen La verdad que no lo sé No lo sé Pero bueno El siguiente partido del Valencia Basket De esta semana no va a ser Es Liga El jueves a las 6 y media Contra Estudiantes Lo que tú dices Contra Estudiantes Creo que tienes una plantilla A pesar de tener las bajas Que hemos dicho Que puede ganar Estudiantes Pero cuando ya empieza La competición de Euroliga Dios quiera Que no se constipe Ángela Salvadores O Raquel Carrera Porque si no el equipo Va a sufrir Que sí Que hay unas chicas De la cantera Que están saliendo Que están rindiendo muy bien Son muy buenas Pero bueno Es como el Barça Pasándolo como siempre al fútbol Pero son jugadores O el Valencia Jugadores de la cantera Que son muy buenos Pero al final necesitas Gente experimentada Mírate el vídeo De Sam Van Roussen Donde él lo explica perfectamente Es decir Hoy día Para un jugador de la cantera Llegar al primer equipo Poníamos De un jugador de alquería A veces vas a llegar al primer equipo Es muy complicado No puedo decir Que hay talentos naturales Pero es cada vez más complicado Porque el salto Cada vez más grande Pues imagínate Llegar a la Euroliga Es que la Euroliga Hostia Un chico de la cantera Tiene que llegar Si es un puto genio Un puto crack Si no Pues la Euroliga Son los mejores equipos de Europa Y están las mejores jugadores Del mundo Y pues es muy difícil Que una chica de la cantera Por buena que sea Llegue el primer año En Euroliga Y juegue al nivel Pues no Le queda tiempo Pues sí Bueno Pues todo esto Del básquet Y bueno Vamos a ir con nuestro Bloque polideportivo Que aquí No sé Es que madre mía Bueno A ver Sergi Pues ¿Qué estamos viendo ahí? Moto3 Campeón del mundo Y Zan Guevara Bueno Zan Guevara Piloto de las partidas Que bueno Pues tenía Su primer matchball Donde podía ser Campeón del mundo Moto3 En Australia Y bueno Pues consiguió ganar Y bueno Pues enhorabuena ¿No? Aizan que el año que viene Estará en Moto2 Bueno Eso que estaba en Moto2 Me suena que en nuestro podcast Ya lo comentabas ¿No? O sea que no estaba vinculado A que ganara el Mundial No, no, no Ya había Ya lo habían subido Ganase o perdiese Pero bueno Era cuestión de días Que ganase el Mundial Venía mejor que Sergio García 2 Y que Denis Foggia Más regular Y creo que Se lo ha merecido ¿Te gusta a ti, Zan? Sí, muy bueno Bueno ¿Crees que llegará MotoGP Y que lo hará bien? Sí, claro Yo creo que sí Es un piloto Que ha sido campeón Ya ha sido campeón del mundo De Moto3 Que viene desde la Desde abajo Pues Llamando la atención De la gente Es verdad que Por lo que he estado leyendo Este fin de semana Hay amigos que conocen Personalmente a Izán Guevara Yo lo conozco Pero bueno De vista y tal No soy amigo de él Tengo amigos que sí que lo son Y es verdad que hubo un momento Que nadie confió en Izán Guevara Y hubo una persona Que sí que confió Que fue Nico Terol Que es el director deportivo De la Espartim ¿Ah, sí? Y sí Ah, no sabía Y bueno Nico Terol Ya sabes que es mi pueblo Le tengo cariño Bueno, aparte de que Me he ido muy bien con Nico Terol Sí Yo me he ido de fiesta con Nico Terol ¿Ah, sí? Sí Bueno, pues mira Que me das envidia, tío Porque yo no Ni mucho menos Pero, o sea Bueno, como deportista Me parece un crack Y luego me parecía un tío majo La verdad Es el puto amo Yo me he ido muy bien con él De hecho, bueno Dentro de semana Lo volveré a ver aquí Porque viene el FIMA A Valencia Y bueno, la verdad Que envidia me das, tío A mí me molaría conocerle, la verdad Pues te viene Creo que juega a pádel O sea, no lo sé Yo de Hemos hablado casi siempre De motos Bueno, la cuestión Que Nico Terol Como responsable ¿No? Del Aspartim Pues apostó por Izan Y mira, pues El tiempo la da razón A ver, es que tío Hay gente Yo que sé Aspart Aparte de eso Pues coño Por de motos sabe Pues Nico Terol Es un chiquito Que iba en motos Cuando tenía 5 años Es decir, otra cosa no Pero de motos sabe un huevo Entonces se pueden equivocar Pero hostia Tienen un criterio fundamentado Claro Y aparte Es importante también Darle la confianza A esos chavales Que tienen la confianza De al final De Jorge Martínez Aspart Y de Nico Terol ¿No? Que son las bases De las Partim Y bueno Pues eso ha hecho Que ganase El Mundial Yo creo que he merecido Porque ha hecho un temporadón Y bueno Pues Las Partim Pues Encima de lo que he dicho antes Izan Guevara Es un piloto Que ha salido de la cuna De campeones De la escuela valenciana Así que Pues también Aparte de ser piloto De las Partim Que también es valenciana Bueno El equipo es valenciano Y que ha salido De la escuela De aquí Pues Me siento La verdad que feliz Bueno Muy bien Tenemos una mala noticia Y es la lesión De Bueno lesión La caída que tuvo Jorge Navarro Que Por suerte Se ha quedado En una rotura De fémur Pero yo me esperaba Lo peor De hecho Han hablado médicos Y decían Que estaba sangrando De una forma Que podía ser mortal Lo de Jorge Navarro O sea que Por suerte Le pasó una moto por encima No he querido poner el vídeo Porque Es escalofriante Y Y bueno Pues lo trasladaron Al hospital Parece que todo Se ha quedado Una fractura de fémur Pero sigue allí Recuperándose Y bueno pues Darle ánimos A Jorge Navarro Y a su equipo De sitopons También es decir Muy mal Dirección de carrera Porque no sacó Ni la bandera roja Estaba el piloto ahí Que no se podía ni mover Y no sacaron La bandera roja Hay cosas que yo No entiendo Y esa es una Así que bueno Pues eso La mala noticia Del fin Y ya comentaremos En nuestro podcast Más detenidamente Lo que pasó en Moto2 Y en MotoGP Bueno pues mucha suerte Mucho ánimo A él en su recuperación Pues no sé si tenemos Algo más Bueno Si este fin de año Ha sido especialmente activo Tenemos ahí La salida ¿No? Del circuito de carreras Popular Bueno esta foto Corresponde a la del domingo Bueno yo la he cogido De una noticia Que era de hoy Bueno Yo creo que no O sea no pasa nada Porque era La de la Universidad Valencia Y empezaba y terminaba En el Campur Bueno a ver si Desde luego acababa En el Campur De la Universidad Valencia Ahora estoy dudando Igual empezaba en otro sitio Por eso está ahí Igual me estoy precipitando Igual me equivoco De todas maneras Igual la noticia Es que el circuito De carreras popular De la Ciudad Valencia Volvió y lo hacía Con la carrera De la Universidad Valencia Volvió y lo hacía Con la carrera De la Universidad de Valencia Donde por cierto Había categorías Para especiales Para alumnos Y para PDI Y PAS Que son la gente Que trabajamos ahí ¿Fuiste? No no fui Tú me has sobrado Para eso ya No fui Se te ha quedado atrás No lo veías mal Porque te vas a apuntar Como PDI Vas con compañeros Tampoco no hay muchos Que dices tal Pero no ¿Esto qué es? 5K o 10K? No llega a 5K Todas son en distancia Hasta 5K Se la puedo correr yo Sí Son distancias muy populares Vale Y nada Pues esto En cuanto al atletismo popular De este fin de semana Y nada Luego bueno Que se ha jugado El Open de Gijón Y ha ganado Rublev Que era así Lo único Más destacado En lo polideportivo Que A nivel Pues nacional Y bueno Aquí en Valencia Pues poca cosa La verdad Que no ha sido En Valencia Un fin de semana Demasiado activo Yo creo que Claro Todo se viene La semana que tenemos La media maratón De Valencia Que Estaba reponiendo Recargando fuerzas Bueno pues Sergi Ya está bien Como siempre De la picaeta Ya está en farce Y ahora ya vamos A dinar Exacto Pues nada Un saludo Y nada Que se sube